Por ese palpitar que tiene tu mirar Yo puedo presentir que tú debes sufrir Igual que sufro yo con esta situación Que nubla la razón sin permitir pensar ¿Qué es amar? Amar es una organización que nuclea a las trabajadoras sexuales Y que uno de los objetivos que tiene es trabajar por los derechos humanos, laborales Y mejorar la calidad de vida de las trabajadoras sexuales Que están en este trabajo por consentimiento propio Amar nace en realidad por una necesidad de un grupo de compañeras Que estábamos hartas de ir presa Y cuando no queríamos ir presa nos cobraban fuertes sumas de dinero El gran patrón que para nosotras es la policía Se empezó a enojar de ver la gestación de algo que iba a ir en contra de su negocio Así que la represión empezó a ser peor Empezamos este grupo en 94, 95 entramos, ingresamos dentro de lo que es la Central de Trabajadores Argentinos Y ahí empezamos a soñar por algo más grande Que es del hogar los editos policiales Rosario es, si bien es una ciudad bastante grande El mundo de la noche Sandra lo manejaba muy bien Sabía quién traficaba, quién la traficaba, dónde había menores, dónde no había menores Y entonces cuando Sandra se empoderó lo suficiente Creó conciencia de todo eso Y empezó a denunciar todo eso Por eso la callaron Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí De rojo carmesí Parecen murmurar Mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento desambrada Y si tuviéramos ese país realmente en igualdad de condiciones para todas y todas Seguramente Amar no hubiese tenido la necesidad de crear la escuela que funciona en Córdoba Y acá en CTA Nacional En la cual yo fui una de las primeras alumnas de la de acá Que pude aprender a leer y escribir a los 48 años Si vos lográs que las compañeras se puedan educar Puedan tener su cabeza más abierta Y entender que lo que dice la constitución también le pertenece Porque ahí dice derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda Y por primera vez a los 47 años yo dije ¿Cómo nos jodieron? ¿Qué aportó Amar en definitiva a mis compañeras? Me parece que es poder ser la voz Y haberle abierto la cabeza y el corazón a mucha gente A través de la organización Y mostrándole las capacidades que tenemos Digo yo, como tantas otras compañeras Pensábamos que lo único que sabíamos Podíamos hacer en la vida es estar parada en una esquina Y hoy que tengamos consultoras internacionales Como María Eugenia O como tantas otras dirigentes de Amar Con la capacidad de poder llevar un microemprendimiento Una organización La escuela Y tantas cosas que las chicas hacen en el día a día Me parece que es brillante Hoy acá están nuestros hijos, nuestros nietos Porque nosotras somos eso, somos un lugar de ustedes Tal vez sea mejor Me manche yo de aquí Para no, 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 no Total, ¿qué más me da? Yo sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y así podré gritar Yo te amo Yo te amo Yo te amo